Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de María de Todos los Muños. Gracias por suscribirse. Hoy yo les voy a enseñar la diadema con resplandores para Katrina, como la que está en la portada. ¿Qué necesitamos? Flores prefabricadas. Necesitamos un cartón para ponerlo debajo de nuestra diadema para colocarle nuestra pintura en aerosol, pistola de silicón y lo que no pueden faltar son los cinchos. Este es de 20 centímetros y este es de 30 y nuestra diadema. Vamos a empezar con los cinchos. Vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el cincho, el más largo, para iniciar. Tienen este, traen unas como ranuras. Esas ranuras van a ir así, hacia abajo. Aquí, esas son las que están aquí en medio. Y miren, vamos a introducir el cincho así. Y vamos a empezar a jalar. Vean, pues tiene ese sonido. Ya estando así, la vamos a pasar aquí, exactamente en medio de nuestra diadema. Porque esta es la que nos va a dar la pauta como la queremos. Miren, aquí está en medio. Ahí está. En medio. Vamos con la de... Queremos que me quede exactamente aquí. Ahí está. Vamos con la otra. Igual, las ranuras, miren, pueden tocar. Las ranuras están aquí, aquí. Y ahora va así. Empezamos. Vean. Ya que está más pequeño nuestro círculo, vamos a empezar así a jalar. Nuestra clienta quiere que esté lleno todo. Entonces, pues así lo vamos a colocar. Ahora sí que el cliente lo que pida. Vamos con otras más pequeñas. Ella quiere esta más grande y estas más pequeñas. Acuérdense, la ranura está por dentro. Entonces, así. Esta es una diadema muy fácil, muy práctica. Vean. Igual. Voy a introducir. Así. Miren. Déjenlo coloco de esta manera. Ahí se me quiere caer el negocio. Vean. Así. Ahora vamos a llenarlo de los cinchos. Miren, así nos queda con los resplandores. Este es el cincho de 30 centímetros y estos son los de 20, 30, 20 y así. Al final, aquí en las orillas, coloqué dos cinchos de 20 centímetros. ¿Qué sigue? Sigue utilizar nuestra pintura en aerosol. La vamos a agitar y vamos a tomar una distancia de donde nosotros estamos parados a nuestra diadema de 30 centímetros. Se supone que es de secado rápido, vamos a ver cómo nos sale y tiene que ser capas delgadas. Y antes de colocarlo, hay que fijarnos bien de que no quede flojo. Aquí quedó flojo. Entonces, tenemos que estirar el cincho para que no se nos vaya a mover. Ya. Miren, aquí estoy jalando. Vean. Jalo. Miren, aquí se miran como que quedó un espacio, entonces no queremos espacio. Ahí está. Bueno. Ahora sí sigue la prueba de fuego. Ahí les va. Le vamos a dar otra, vamos a tener que darle como unas, nos queda unas tres capas para que nos quede bien. Pues miren, así me quedó. Sí le tienen que dar varias capas, pero fíjense lo que me pasó. Yo he estado utilizando una pintura, esta, vean, esta, porque se suponía que era dorado. Y me quedó café, pero no me gustó. Entonces me fui corriendo y mejor compré esta pintura y esta sí me gustó, de Comex. Este es metálico. Ustedes díganle ahí quien, quien está atendiendo, que la quieren que quede así color oro brillante, ultra brillante, porque si no les van a vender otro que no queda así, que parece café. Bueno, ahora vamos a esperar a que seque para colocar todas nuestras rosas alrededor. Y créanme que así de fácil y rápido está esta diadema que es una preciosura. Ya que secó nuestra pintura, vamos a colocar este silicón de la parte de atrás de nuestras flores. Es decir, así, miren. Colocamos nuestro silicón y acuérdense, aquí está mi resplandor, el de la mitad. Dejen, coloco uno aquí, porque me voy para este, el otro lado voy a colocar la otra. La otra rosa. Y esperamos a que sequen. Para que me queden mejor nuestras rosas, vamos a colocar silicón en esta parte, para unirlas y se mire mejor. Ahora vamos a colocar una de este lado y otra de este lado. Ponemos, dejamos silicón aquí en nuestra rosa. Y nos vamos aquí. Aquí, miren, aquí está el pegamento. Y al rato nos esperamos y la vamos a pegar con esta. Vamos con el otro lado. Colocamos nuestra pistola con su respectivo silicón y aquí. Y vamos a esperar a que seque. Igualdad. Silicón en esta parte y unimos nuestras rosas. Así. Ahora me falta de este lado. Para que quede, para que quede mejor. Vean. Dejen que está mi mano. Ahí está. Y junto. Ahora vamos así y así. Para dejar estas dos últimas que se miden. Ya ustedes les dicen a su cliente que si le ponemos hojas o sin hojas. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. Colocamos el silicón. Y del otro también y vamos a esperar. Y así de fácil y rápido nos va a quedar nuestra diadema con sus resplandores. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por mirarme y saludos. Espero que todos se encuentren bien. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos.